¡Suscríbete al canal! y visitar auténticas tribus indígenas Amazon Rainforest Lodge Hola trequero, bienvenido a un nuevo programa de Perú Entre Montañas Aquí estamos en el aeropuerto Jorge Chávez a punto de irnos a la ciudad de Iquitos Son las 4 y 10 de la mañana y creo que es hora de abordar nuestro avión Y en trequero para ir a la ciudad de Iquitos el tiempo de viaje es aproximadamente 1 hora y 45 minutos así es que ahora vamos al terminal para de una vez abordar el avión Hola, esta vez nos vamos a Iquitos para desconectarnos de lo cotidiano y de la ciudad de Cemento Ciertamente la desconexión empieza estando en la manga que conduce a nuestro avión Ahora estamos dentro del avión volando hacia Iquitos Esta importante ciudad se encuentra ubicada justo en el lado nororiental del Perú En realidad el viaje hasta Iquitos es tan rápido que basta un abrir y cerrar de ojos para darnos cuenta que estamos bajando Pues le contamos que el vuelo hacia Iquitos y su mágica selva es de tan solo una hora y media Este desde luego es el mejor momento para apreciar desde más de 6.000 metros de altura la vasta y verde llanura amazónica llena de cochas, ríos y sobre todo el coloso e imponente río Amazonas Estamos aterrizando ahora sí en el aeropuerto internacional de Iquitos llamado Francisco Secada De hecho resulta sensacional sentir los casi 28 grados de temperatura con los que nos recibe esta cálida ciudad capital de la provincia loretana de Mainas y del departamento de Loreto ubicada en el corazón de la selva amazónica a tan solo 106 metros sobre el nivel del mar Mientras que en Olugo de exactamente una hora y 35 minutos de vuelo hemos llegado finalmente a la ciudad de Iquitos capital de la provincia de Mainas Estamos a 23 grados centígrados y este es el momento de recoger nuestras cosas y emprender nuestra aventura por esta hermosa ciudad Y tras bajar del avión ahora nos embarcamos directo a un fresco y cómodo mototaxi charapa Hola como usted puede apreciar estamos recorriendo la avenida principal de Iquitos en una popularísima mototaxi ya que aquí en la selva este de seguro es el medio más cómodo y de hecho más confortable para viajar no te olvides que aquí en la selva hace mucho calor y aquí tienes el aire más puro y fresco que te puedas imaginar o pruébalo si no domingo Ahora nos vamos con rumbo al centro de la capital oretana para tomar un seguramente suculento desayuno regional y conocer a nuestros anfitriones de Amazon Rainforest Lodge Luego de un viaje desde el aeropuerto hasta la parte central de Iquitos estamos acá con una gran amiga de la zona Karina ¿verdad? Karina nos está dando la bienvenida con este plato pues que consta de que Karina explícales ya consta de plátano es el plátano de acá verde de la selva y esto es el pescado dorado que está acompañado con su pepino de acá de la selva pues esto es una porción como la vete rara y el tomate y esto es la lechuga de la selva este pescado se llama dorado ni modo se ve definitivamente riquísimo así que nuestros paladeres ya no soportan más claro es hora de comer comer y recuperar las energías gracias Karina vean ustedes señores que generosa es la selva del pueblo gracias Karina como buena loretana es amable y muy alegre pero sobre todo le gusta que el turista saboree los manjares de su tierra por eso nos invita a que probemos la carne de lagarto que jamás imaginamos que se podía comer mi querida amiga Karina nos va a hacer comer lagarto usted acá claro pues si tiene que comer las cosas de acá de la selva y mi querida amiga tiene alguna propiedad judicial que es comer lagarto claro como te digo igual que el pescado igual que la cecina igual que el chorizo igual que el soco igual rico igual que el pollo lo comprobaremos a ver con tu permiso veamos veamos acá mismo vamos a poner señores vamos a probar para que ustedes sean testigos que aquí en Iquitos todo se comienza la parte de la cola de lagarto la parte de la cola de lagarto vamos a ver muy bueno mmmm que tal se los recomiendo le digo le digo le voy a esperar a un pequeño restaurante este pequeño restaurante es Klingoabás con los brazos abiertos para estar para atenderles y hacer una semana comida típica de que hay que hacer no se los pierdan no se los pierdan está muy bueno estamos comiendo como reyes en pleno Girón Putumayo una de las principales calles de Iquitos capital de Mainas cerca de la Plaza Mayor y frente a las oficinas de Amazon Rainforest Lodge hola trequero cuando son más o menos las 9 y cuarto de la mañana y luego de haber disfrutado de un riquísimo desayuno tropical como ustedes han podido apreciar de lagarto y el rico pescado de río estamos aquí con un gran amigo de la agencia y de paso de lo que es Amazon Rainforest Lodge como estas hermano tu vas a ser nuestro guia en esta ocasión yo voy a ser su guia todo el tiempo vamos a andar contigo y con gente para conocer todo lo que es la selva de Amazon Rainforest tu nombre mi hermano cual es? mi nombre es Gólver Gratelli Gurmendi Gólver dime en que consta nuestro itinerario hacer el día de hoy hoy día primero paseamos para conocer todo lo que es acerca de Iquitos lo principal es el zoológico que hizo Cocha Belén y las casas flotantes después pasamos para ir al albergue y conocer otros lugares muy bonitos entonces ni modo como nos dice nuestro amigo no perdamos más tiempo y vayamos para allá en este momento estamos yendo a visitar el mercado de Belén para conocer las casas flotantes también conocido como la avenida de la selva vamos a pasear por unos momentos en canoa después nos vamos al al corrido de Quisnococha para mirar los animales de acá de la selva las anacondas o las lagartas todo nuestra mototaxi nuestra mototaxi nos hace un recorrido por las principales arterias de avenidas de Iquitos pasando por supuesto por la plaza mayor nuestro primer punto de visita obligatorio es ciertamente el famoso mercado de Belén aquí está el trequero luego de haber dado unas vueltas por las principales calles de Iquitos estamos aquí en esta calle principal llamada para el caso cuéntanos como pueden observar tenemos muchas frutas aquí está de la selva aquí está con buenos zapotes señora muy buenas tardes muy buenos días cuéntenos que fruta es esa que tiene en sus manos este es tijuayo eso crece en abundancia en esta parte de la selva si a como está el kilo la porción está un sol como se llama la fruta meis tijuayo vean ustedes esto es solamente un poquito de lo que existe en nuestra selva Dolber que clase de pecado una por esta zona hay muchos tipos como puede ver este tipo de pescado es el maparate muy consumido acá en la selva porque es un pescado que no tiene mucha espina si tiene espina tiene espinas grandes es como para filetearle y es muy rico fritos asados de todo aquí estamos viendo la famosa hoja de Bijao que aquí en la selva abunda verdad señora es una planta barbita normal y eso se usa se usa para hacer para envolver los juanes para envolver los juanes que son famosos verdad claro bien luego de haber recorrido parte del mercado estamos en la zona de productos afrodisacas plantas medicinales consigo también con pasaje paquito pasaje paquito como puedes apreciar acá tenemos todo tipo de bebidas afrodisacas y plantas medicinales que acá la gente a veces no necesita ir a un doctor porque acá lo tiene todo y también hay plantas que mucha gente cree para baños de florecimientos para la buena suerte para el buen augurio a ver vamos a comprarlo hermano ¿cómo estás? ¿cómo le va? una pregunta si yo quiero amarrarme con mi pareja ¿qué me darías hermano? te doy esto esto se llama la puzanga la puzanga sirve para hacer volver al ser amado por más lejos que está atraparlo solo es cuestión de usar entre las mejillas entre los ojos y el amor viene así hermano habrá que probarlo usted puede probarlo si gusta entre la mejilla entre los ojos señores estamos echándonos la famosa puzanga que dice que me amarrará con mi pareja toda la vida vamos a comprobarlo en los siguientes minutos si usted le quiere su persona no le deje está esto el 7 veces sin sacar eso es un tonificante sexual que si usted toma no hay cuernos usted lo tiene ahí ahora si tiene un dolor de reumáticos artríticos tenemos el 21 raíces para dolores musculares articulares así llueva truene tú sabes el agua no te pasa nada ahora si tiene un dolor de estómago un dolor de cólicos se toma un una copita de chuchuaya la chuchuaya te cura todo tipo de dolores de estómago fríos cólicos inclusive cólicos menstruales está cansado está agotado tenemos acá el levantalázaro con esto cura el estrés el cansancio el agotamiento físico y mental inclusive para la impotencia para la impotencia ya lo saben ustedes amigos que de repente tengan un problema similar vengan a Iquitos y aquí está la solución gracias mi hermano mucho gusto para atenderle amigo aquí en la selva se acostumbra a fumar el mapacho el mapacho es un tipo de cigarrillo rústico y natural por supuesto sin alquitrán hecho de puro tabaco recién extraído del campo los mapachos son considerados sagrados en muchos lugares de la amazonía sobre todo por los chamanes debido a que suelen usarse en los rituales chamánicos es el momento de seguir apreciando la abundancia de peces que existen en los ríos de Iquitos así a la orden del día está el amaparate y el dorado el amor ¿cuál es el amor? ¿cuál es el amor? hay señor no, yo no sé de esto no sé de qué no conozco estos alimentos pero son muy buenos para la gripe para los bronquios para la tos para todos animales para los resfridos para los huesos son de tierra son, le dicen calamar de tierra aquí están estos son de agua ve se llaman churros ¿y esto crece el maestro de Parma? en las en los así los montes así en las gramitas son cachuditos son cachuditos de nacimiento cuando le tocan sus cachitos se esconden son bien aris pero ahí está ve amigos luego de haber atravesado el mercado central estamos a punto de llegar a a la zona de Nomi a las casas flotantes para observar las casas flotantes que es el mercado del vamos a navegar por el río Itaya aquí el señor tiene explicación Luis, ¿cómo estás? bien muy bien cuéntanos ¿tú conoces cómo navegar por esta zona? sí, claro porque yo siempre hago paseos así en canoa aquí en el río Itaya de Belén y yo he nacido acá en Belén y siempre a cualquier turista cuando yo lo encuentro por acá yo le converso y le llevo a hacer paseos mi canoa para que vean las casas flotantes los restaurantes flotantes también acá en el río Luis, ¿qué le dirías a la gente pues de Lima que aún no se ha aventurado a venir por estos lares? bueno que este que este vengan no porque hay algunos que no conocen pero quisieran venir algún día y conocer acá Belén tanto Iquitos como la ciudad flotante que es Belén acá la gente todos los días está feliz ¿por qué? porque ellos siempre celebran algo van tomando la vida típica que se llama el aguardiente o trago conocido también el chuchil o chuchurrín Luis quería decir una sal creo el chuchurrín el whisky loretano aguardiente su limón y su sal una tequila excelente estamos entonces en la zona conocida como Belén claro como puedes ver ahorita estamos tenemos la suerte de estar caminando por estas calles porque en otras veces cuando la creciente es fuerte todo esto de acá es inundable la única forma es andar en canoa porque todo alrededor está lleno de agua por eso ve las casas que son así altas en dos pisos acá todo el mundo acá tiene dos pisos algunos lo tienen las casas flotantes algunos lo tienen como especie de topas que se llaman para que pueda rebalsar y en qué época del año pues podemos encontrar esto lleno de agua en marzo marzo es la más fuerte marzo o sea nosotros acá llamamos tenemos dos tipos de clima invierno lo llamamos cuando las las aguas de los ríos crecen llamamos invierno y verano cuando las aguas de los ríos bajan esto llamamos por eso decimos que tenemos las cuatro setaciones como otros tienen solamente verano e invierno decimos eso pero durante todo el tiempo hay lluvias como pueden ver recién en las aguas del río están llegando porque esto es inundable se está entrando viene por ambos lados por todos lados hasta una vez que está todo respeto lleno de agua ahora estamos en Belén observando como con el tiempo y conforme va subiendo el caudal del río Italia empieza a sumergirse casi todo desde las veredas la pista de cemento hasta los postes y las casas de Belén para esto nos dirigimos hasta una parte de la pista sumergida que a la vez sirve de muelle y embarcadero aquí abordaremos nuestra canoa para navegar por el río Italia esto va a hacer nuestra movilidad ahora que es en el cabo Belén momentos precisos trequero en que vamos a subir a una de las tantas canoas que aunan por esta zona para recorrer lo más que podamos en el río Italia esta zona llamada Belén empezamos a navegar por el río Italia recorriendo en nuestra canoa una de las principales calles del distrito de Belén sumergida ahora a casi un metro y medio debajo de nosotros trequero el puerto y pueblo de Belén está ubicado en la margen izquierda del río Italia al sureste de la ciudad de Iquitos su origen data de inicios del siglo XX y está formado por viviendas construidas sobre balsas de topa que flotan al nivel del agua en época de crecida al estilo tradicional de la región aquí todos los pobladores se movilizan en canoa usan la canoa para ir a la tienda a la escuelita al hospital y el mercado se hace también en canoa sin necesidad de tener que caminar aquí se duerme con el agua y se respira aire fresco esto de hecho llama la atención al excursionista ya que resulta algo poco cotidiano sobre todo para los que vivimos en la ciudad de cemento ahorita estamos ya casi por estamos pasando por la calle Venecia por la Venecia peruana como le llaman algunos turistas dice esta la calle toda esta parte la calle es Venecia y el río se llama Italia donde estamos navegando y el río se volen en el esclarece si llevamos 10 minutos navegando y Luis nos muestra con cierto orgullo a la única aposta médica que hay en el lugar construida según nos cuenta por una ONG extranjera mientras moviliza la frágil canoa a puro remo Con el tiempo y el incremento de la población del pueblo, el patrón de construcción ha ido cambiando por casas fijas, construidas sobre horcones redondos, llamados también talafitas, y sobre pilotes de madera de hasta dos pisos. En época de vaciante se utilizan ambos pisos, en época de creciente solo se usa el segundo piso, pues toda la zona baja de Belén queda inundada y los pobladores se movilizan en botes y canoas, razón por la cual la consideran la Venecia Loretana. Aquí en Belén le contamos que se ofrecen paseos turísticos en bote por los ríos Italia y Amazonas. Belén comprende dos zonas, la zona alta donde se ubica el mercado del mismo nombre y principal abastecedor de productos, y la zona baja, puerto informal y activo centro de movimiento comercial de los productos de la selva. Actualmente se observan construcciones de material noble. Pero quizás lo más relajante en esta parte de Iquitos sea que simplemente aquí no se oye el estruendo de mototaxis. Es más, la mayoría de pobladores desde que son pequeños aprenden no solo a nadar sino también a remar. Esto desde luego resulta saludable para cualquier humano, ya que todos los días se hace ejercicio para poder movilizarse. Aquí los pobladores crían gallinas y hasta tienen mascotas muy bien adaptadas como perro o gato. Los pobladores de esta zona de Belén han construido sus casas sobre el agua de este río. El material empleado es el palo balsa. Su estructura evita que la casa y sus moradores se hundan. Hola, como puedes apreciar estamos navegando en una quizás ramada del río Amazonas. Seguimos pues en la zona conocida como el barrio de Belén, navegando entre estas pequeñas aldeas de madera que están prácticamente flotando encima de estas aguas. Entonces, pasearse por aquí es recomendable sobre todo si uno quiere relajarse un poco. Estar en esta zona es realmente relajarse. Pues te cuento que estamos navegando en una embarcación felizmente sin motor fuera de borda y eso significa que no hay vuelo. Y como puedes apreciar, todas las casas están flotando en esta especie de ramal del río Amazonas que pertenece a su vez al barrio de Belén. Aprecie usted a la gente gozando de las labores del día. En este momento estamos llegando ya a apreciar la planta más grande del mundo, por allá van acá las victorias regias. Son las plantas, son estas, son estas las plantas. Y acá hay una señora que le cuida, puede ser que a veces le cierra con unos palos para que no le matrase. Estas son las plantas, con la parte de abajo. Esta planta de gran tamaño se llama alirio acuático, pero aquí la conocen como victoria regia. Tiene hojas de más de 2 metros de diámetro y crece justo dentro del agua, siendo quizás una de las variedades de plantas más grandes del mundo. ¿A dónde estamos yendo? Ahorita estamos yendo, mirá la planta, la... La resentida. La resentida. Cuando tú le topas a penitas, se cierran sus hojas. Ya es de un rato a través de agua. Las resentidas. Cuando tú le topas, un toquecito, las hojas se inclinan. Se cierran las hojitas. Esta curiosa variedad de plantas se llama la resentida, y con razón, pues se encoge cada vez que se le coge, y se le puede encontrar cerca al cauce de las lagunas y los principales ríos de todo el Amazonas. En Iquitos y en la cuenca del Amazonas, existe una flora impresionante. No por algo, la Amazonía es la reserva de vida natural más extensa y variada del mundo. Volver, sinceramente, este lugar es maravilloso. Una pregunta, ¿está contaminada esta agua? Claro, está un poco contaminada, pero... Como en río, siempre corres, las cosas van yendo, y no llevan totalmente. O sea, prácticamente aquí la gente tiene una piscina natural. Claro, acá la gente vive feliz, especialmente los niños. Que sí, ellos son los que más chapotean por acá. Claro, claro, porque acá los niños, a partir de los 12, ahí no saben nadar, son expertos nadadores. Momentariamente yo vengo acá por el tiempo del invierno, nada más. En el verano me dedico a otro trabajo. Tengo mi negocio y cuando crece el lago en la casa no se vende nada, para que salga a buscar el negocio. Y por eso sale a comprar en estas canoas. Sí, por eso. Cuéntanos. ¿Cómo es rico? ¿Quieres probar? Te va a gustar. En primer lugar, cuéntenos qué animal es, Golder. Es un gusano muy natural. Crece en una... De una, viene en el aguaje. Crece dentro del aguaje. Y esto es un animal fijo, un gusano fijo. Es muy lindo. Puedes probarlo. ¿Te va a gustar? ¿Todo así? Esto mide lagarto, claro. Ya. Señores, este gusano es el famoso suri, que dicen que alimenta y es muy nutritivo, ¿verdad? Claro. Efectivamente. ¿Qué tal? Sabe bastante bien, pero yo creo que sabe mejor si nos tomamos gaseosa. Hola, estamos en la laguna y zoológico de Quistococha, aquí en la ciudad de Iquitos. Entre avisos de tanarrillas, el chuyachaki. Al final de cuentas, lo único que podemos decir que acá se disfruta realmente el oxígeno de estos grandiosos árboles y esta vegetación, que solamente puede encontrarse aquí en la selva baja u omahua. Estamos en el parque estoológico de Quistococha. Como pueden saber, por acá tenemos algunos mitos y leyendas de la zona de la Amazonía. Aquí lleva el nombre de Quistococha, para lo que quiere decir que significa la palabra Quistococha. Es una pequeña historia. Como pueden saber, tenemos diferentes leyendas acá. El bus del camino, vamos a seguir bien. Estamos en el complejo de Quistococha. Este lugar tiene 369 hectáreas de bosque natural y cuenta con un mini zoológico en donde se puede apreciar a las principales especies de fauna que abundan en la Amazonía. Así tenemos estas aves de rapiña que parecieran no estar pasándola muy bien dentro de una jaula. El país es también conocido en otros lugares como el pirarucú. Es un animal que llega a medida hasta 2 metros y medio, con un peso de 150 kilos. Y la carne es muy rica. Es muy querida. Cuando esté en tiempo de veda, la gente, la rena, es un grupo que no permite que los casen, los animales. Así como pueden ver, lo tenemos por acá. Este tímido y cansado paiche, que a la justa se deja ver, sea quizás el símbolo más representativo de la fauna fluvial del Amazonas. Hoy en día, lamentablemente, está en peligro de extinción y su caza está prohibida. Es una especie de pez, que se llama la ganitana. La carne es muy rica, como podemos apretar acá. Esta tortuga del Amazonas pertenece a la variedad de las taricayas, especie de quelonio de agua dulce de hábitos diurnos, tolera amplias fluctuaciones de temperatura. Son observadas frecuentemente tomando el sol. Enseguida le toca el turno a este camaleón amazónico, que disfruta plácidamente de su dieta vegetariana. Solo en el Amazonas existen más de 145 especies de mamíferos, como esta nutria de río, que se alimenta de pequeños peces y anfibios. Y así, la lista la siguen encabezando las aves, que llegan a un número aproximado de mil diferentes especies. Esta otra especie de mamíferos es el hurón, un animal carnívoro que se encuentra con más facilidad en la parte oeste del Amazonas. De hecho, aquí también llama la atención cómo tortugas y lagartos conviven en el mismo lugar en armonía y sin conflicto, como este lagarto del Amazonas, que descansa plácidamente bajo el agua echando una siesta en plena tarde. Luego es el turno de los pumas, aunque en realidad no somos partidarios de ver animales encerrados tras concreto y rejas de fierro. Preferimos tan solo pensar un momento de que podrían existir quizás mejores condiciones para mostrar la fauna silvestre amazónica. En fin, se lo dejamos a su criterio. Para el siguiente programa de Perú Entre Montañas, continuaremos nuestra aventura por el departamento de Loreto, hasta llegar a las confluencias de los ríos Momón y Nanay para conocer a uno de los tantos y bellos albergues que ofrecen sus instalaciones en medio de la selva, y toda esa paz y tranquilidad que tanto buscamos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedes ver la jungla desde un mirador, disfrutar de un mini zoológico con animales salvajes y visitar auténticas tribus indígenas. Amazon Rainforest Lodge Más información y reservas en www.amazonalbergue.com ¡Suscríbete! 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 ¡Muyurikina! ¡Paguarikina! ¡Arkulanya! ¡Fansak!